Como presidencia es claramente que tengamos unas reglas que sean más fáciles de aplicar, más realistas, adaptadas a la realidad económica que tenemos después de la pandemia y que garanticen esa sostenibilidad fiscal y financiera de manera compatible con el necesario espacio para las inversiones que tenemos que acometer en los próximos años y por tanto conseguir apoyando la modernización de Europa, el crecimiento económico y la creación de empleo. Y esas son las características de la propuesta que hemos puesto sobre la mesa y a nadie debe sorprender que haya países que en este marco de negociación traten de señalar unos elementos. Le aseguro que he oído comentarios que van en una dirección y en la otra y los medios de comunicación europeos recogen comentarios en una dirección y en la otra, lo cual muestra que la presidencia española está en la buena dirección para encontrar el necesario equilibrio. Y por tanto yo no comparto en absoluto una evaluación o una estimación o los comentarios que dan a entender que están más orientadas a una posición u otra. La propuesta de la presidencia es una propuesta equilibrada que refleja las prioridades de cada una de las distintas posiciones que hay en el Consejo y yo confío en que esta noche logremos cerrar este acuerdo político porque será muy importante que cuanto antes contemos con estas nuevas reglas fiscales que sean adecuadas para la realidad de hoy en día y nuestro futuro.